Sonido Máberi Sonido Máberi Sonido Máberi Vamos a bailar ese tema hace muchísimos años, allá por el año de 2008. Ese tema me lo regaló mi tata Ramón Rojo Villa, Sonido La Chaca. Y hoy se lo quiero dedicar a todos ustedes, uno de los grandes éxitos que hizo en toda la Unión Americana y regresa a México y trabaja ese tema y lo hace todo un éxito. Yo se los presento, pues un regalo de mi tata Ramón Rojo. Se llama... Revoltejo de Cumbia. Vamos a agarrar para acá, se llama... Revoltejo de Cumbia. Ritmo. Máberi. Cumbia. Máberi. 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 Siempre controlando Entre luces Entre luces Hoy mandamos el saludo Para la niña Que más quiero Nadie Que adora organización Pokémon Barrio de la Cuadrilla Y el famoso Ponchi El famoso Campi Ya presente Con los cantos recesos Escúchalo Ritmo Vamos a bailar Ritmo Por el placer de ser La mejor organización Desde antaño Los lagos Forever 23 años rifando El famoso Campi Por la razón de ser Los bajitos Bajitos S Bonas Otra vez Angelitos bajanteros Ritmo Chavitos en la cuatro Llegaron los perros locos Barrio de la Sina Los inalcanzables Los inalcanzables Mr. Morro César Fuerza César Ahí estaban los hijos del caos Niños o nueve Vagabundo Y el vagabundito 17 de diciembre Sonido cóndor En la bodega de Juárez Arribes Los aires los pochos locos Los aires los pochos locos Los aires los palis Percos locos Escucha Para la banda De los aires los pochos Esta noche presente Siempre Es el hoy Llegaron las bandas unidas Bajos locos Niños o nueve Danza clandestina Nadiesos o nueve Vagos o nueve Siempre Donde hay una corona Una bata bien chingona Todos los César locos Y Semincio Ramos Gato Chillo Baste Charly Cap Cap César locos La organización Loto Gato Alonso Jordan TV Uno, dos y tres Ojos, ojos, otra vez Para los primos locos Los inquietos Bum Cacercito Siempre Barrio primero Fuerza en su vida Para el famoso Vagito Porranosa de Cepa Checos 13 Bonas Otra vez Crazy Locos Feli Bosco Alonso Chesimanía Matotoma Mira quien llegó El famoso Vagito Siempre Moros 13 Saludos Saludos César Matos Locos Lomita Hermosa y bonita Pajibu Hola Y el famoso Nene Hoy y siempre En campaña Estado de México La segunda vez Ya que me hará estremecer Maverick Llegó la banda de corazón Superdengue Camera El Clomo Loma Del sitio A ver Esta noche para saludar a los hijos del caos Sonido Maverick La nueva bestia Maverick La nueva bestia Sonido Maverick